Música Es un hecho muy emotivo para mí. Imagínense que aquí, de los que hoy están llevándose su jubilación y yéndose a su casa, son los que empezaron conmigo cuando allá se inició la democracia, donde empezamos a luchar para tener un departamento mejor. Señor, ¿de qué fuimos amigos? Porque yo me sentí uno más, como ustedes cualquiera de los empleados municipales, tanto como el que nos lleva el café, como el que maneja la máquina, o como el que maneja la computadora, o el tesorero, o ya sea el contador general. Considero que todos somos servidores públicos y de un pueblo del cual nos entregamos para poder servir. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Tengo miedo que el miedo te eche un pulso y pueda más. Tengo una generación que nuestros padres fueron de trabajo, y nosotros seguimos, por ejemplo, trabajando, dando todo de nosotros con responsabilidad, con ganas. Y encontrar que ya no somos parte, porque nos vamos, porque dejamos todo, porque ya no estamos. Pero también debemos saber, vamos a tener algo mucho más económico y más maravilloso, que es la familia, los hijos, los nietos, que nos esperan. Y parte también de lo que cosechamos, que son los amigos. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Dejo un lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando, a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar, que solo pueden contigo, si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.